En ese momento, pues, será para que los ángeles de Dios, donde se va, acamparon ahí y se hizo que se pueda salir. ¿Qué pasó en ese momento? Nada, lo único que... Tomarme confianza conmigo mismo, decirle a mis compañeros que atento al rebote que la voy a tapar y bueno, a menos de más de más de más. Tenía la seguridad tú que le ibas a tapar, que estén atentos al rebote. La última, Raúl. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Qué pasa con lo que estás viviendo? Nada, disfrutarlo, contento, emoción y mucha alegría. Al pueblo, por lo menos que se le puede decir. Bueno, que te sigan disfrutando, pero que vamos a la mitad tranquilo, tranquilo y bueno, Manu salió a mi esposa, le mando un beso grande. ¿En la selectoria?